Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hacer el análisis de el Argentina 1-Ecuador 0 Son ahora mismo las 4 y media de la mañana en España ¿Entre qué es esta hora? Que tengo que hablar bajito para que los vecinos no me maten Y que el partido ha sido aburrido, tengo un sueño increíble Pero bueno, vamos a analizarlo lo que ha sido, victoria por la mínima de Argentina Gol de Leo Messi, gol de penalti Y la verdad que he visto un partido donde Argentina ha luchado Argentina compite, pero ha sufrido demasiado contra Ecuador Que es una buena selección, creo que está dando un salto de calidad enorme Con futbolistas que la están rompiendo en Europa, como es Estupiñán Pero creo que Argentina con la delantera que tiene Ocampos, Lautaro y Messi Tienen que generar muchas más ocasiones El problema no está en la delantera Está en el centro del campo No conecta el centro del campo con la delantera No hay un hilo conductor A mí me falta en esa selección argentina El Papu Gómez El Papu Gómez creo que se puede entender a las mil maravillas con Leo Messi Porque hoy el partido, como digo, fue aburrido Muy aburrido Pero bueno, vamos a analizarlo un poco, lo que ha sido minuto a minuto Y luego ya sacaremos las conclusiones Venga, vamos a ello Bien, pues como decía, Argentina empezó mejor Más ataques Bien, Messi Lautaro Y minuto 13 Penalti a favor de Argentina Penalti clarísimo Aquí no ha habido polémica Penalti, claro Lo lanzaría Leo Messi Gol 1-0 Casi se la para el portero Ojo Casi se la para el portero Pero gol de Leo Messi 1-0 Con este gol Atención porque Messi Con este gol hacía mil goles En donde participaba como profesional Es decir, 634 goles con el Barça 255 asistencias Y 71 goles Y 40 asistencias con Argentina En total ha participado en mil goles como profesional Leo Messi Increíble Bueno, un gol importante porque Hablamos que son Las clasificatorias para el Mundial Con lo cual había que ganar, ¿no? Por lo general, partido aburrido Ecuador Eso sí, muy valientes Muy ofensivos No daba facilidades Argentina Y Argentina parece que metieron el gol Y se durmieron Y a esperar a Ecuador Se hicieron muy poco Los únicos que estaban activos Que creaban peligro E intentaban hacer algo diferente O Campos y Messi Los únicos que yo vi poner ganas Y algo diferente Lautaro muy flojo El centro del campo No funcionó nada Creo que la defensa Bastante bien Porque Ecuador Intentaba llegar mucho Por las bandas Centraban y tal Pero la defensa de Argentina Bastante sólida Bastante sólida Bastante bien No sufrieron No tuvieron grandes ocasiones de gol Bien Intentaba Argentina Por los costados Pero le faltaba gente Por los pasillos centrales Como digo No había ese hilo conductor Que tiene que haber Messi estaba en todas partes En todas partes Claro, si Messi está En el centro del campo Es el problema Que siempre hay Si Messi está En el centro del campo No puede estar En los últimos metros Y eso Escaloni Tiene que Solucionarlo Ya Ya Tenía que cuidarse Argentina atrás Porque la velocidad Y la rapidez De los jugadores ecuatorianos Es enorme Y algún contravolpe Los pillaban La verdad Que bastante mal Partido con poco ritmo Argentina Decepción La verdad Luego una pelota De De Paul Para Ocampos Que terminaría En un disparo Flojo Y bueno Casi a balón parado Ecuador marcaría Al final de la primera parte Llegaríamos el descanso 1-0 Ganaba Argentina Partido flojo Pero eso sí Merecía más Argentina Tuvo más la posesión Tuvo más acercamientos Aunque fueran Los primeros minutos Pero Los primeros minutos Aunque fuese Pues ahí estuvieron Aún así Me esperaba mucho más De Argentina Ecuador Creo que ha plantado Cara muy bien Segunda parte Minuto 47 Centro De Argentina Lautaro La dejaba de cabeza Perfecta para Ocampos Tiraría Ocampos Dentro del área Y paradón Del portero De Ecuador Gran ocasión De Argentina Gran ocasión De Ocampos Raro Que Ocampos Falle esta clase De ocasiones Muy raro Pero La falló Pero bueno Ya solamente Con esta ocasión Argentina ya mereció ganar Fue una ocasión Muy clara Y muy buena Argentina Como digo Mejor colocada Bien en defensa Pese a que Ecuador Lo intentaba Etcétera Pero un poco más Lo mismo Segunda parte Ya sí que pasó Muy pocas cosas Muy pocas ocasiones De gol Quitando esta De Ocampos Muy poco Minuto 66 Estupiñán Sí que tuvo un centro Que se envenenó Y la paró Armani Estupiñán Por la banda izquierda Es una bala Es una maravilla Estupiñán Increíble La verdad que creo que Va a dar muchas alegrías A Ecuador Y muy poco Argentina Y quitando como digo Los de arriba Faltaba Faltaba magia No conectaba Luego minutos 74 Messi Para Lautaro Se la devolvía Lautaro Te iba Messi Corner Messi El único Que hacía algo Que lo intentaba Que lo veías Como otra cosa El único Apretaba Ecuador Y Messi incluso Bajaba a defender Argentina No daba buenas sensaciones Es una Argentina Que genera dudas Y sigo diciendo lo mismo Falta Papu Gómez En esa selección Debería tener minutos O oportunidades Debería Luego Ecuador Que no se rendía Aunque Argentina En defensa A mí hoy Me gustó Y al final Tendría una Creo que de Puel Desde fuera del área Tiraría fuera Por muy poco Y final del partido 1-0 1-0 Victoria para Argentina Victoria importante Han ganado Tenían que ganar Creo que bien Messi Bien Ocampos Me gustó bastante La defensa sólida Pero en esta Argentina Le falta fútbol Sobre todo Centro del campo Centro del campo Falla O tiene que cambiar De formación O de sistema Pero Scaloni No da con la tecla Yo creo que había querido Juntar arriba A Lautar Ocampos Y Messi Y se olvidó Que centro del campo Tiene que tener Un poco también Más de creación No todo músculo Más creación De Puel Paredes Falta ahí toque De balón En mi opinión Por lo general Creo que Argentina No va por mal camino La última Copa América Argentina Compitió bien Creo que eso es Una selección que compite No hace un buen fútbol Pero compite Pero eso sí Necesitan Que los de arriba Porque hay que aprovechar La delantera Que tiene Argentina Tienes a Lautaro Que es muy bueno Tienes a Leo Messi Que es Leo Messi Tienes a Ocampos Que está en un momento Espectacular O sea Si Messi es capaz De conectar El centro del campo Y filtrar balones A la delantera Tienen que caer Goles Vamos Muchísimos Vamos a ver El siguiente partido Como lo hace Yo creo que va a haber cambios Yo creo que Scaloni No debe estar contento Pese a la victoria Pero bueno Lo importante para Argentina Era ganar Lo han conseguido Y ahora os pregunto a vosotros ¿Qué os ha parecido partido? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Merecía Argentina ganar? Yo creo que sí Que Argentina merecía ganar Pero Ecuador ha hecho Un gran partido Muy bueno Y lo dicho Dejadme todo en los comentarios Un like Por favor Que son casi ya Las 5 de la mañana Un like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo